Me da mucho gusto que finalmente podemos entregar la obra y que en total tuvo una inversión de 16 millones 705 mil pesos. Es la mejor escuela de la región, porque no sólo por su tamaño, sino por su infraestructura, por su equipamiento. De la misma manera, el día de hoy vengo a anunciar el inicio, aunque ustedes ya han visto el avance que tiene la obra del puente. Recordarán que con las afectaciones el año pasado se cayó el puente y con una inversión de 10 millones 956 mil pesos, el gobierno del Estado ya está construyendo el puente y antes de que termine el año estaré de regreso para poder ponerlo en servicio. Asimismo, quiero decirles que ya estamos iniciando el día de hoy un centro de salud, el cual estamos no sólo rehabilitando de manera integral y equipando, sino también ampliando, en plan de Ayala, mejor conocido como Las Trancas, y este tendrá una inversión de 2 millones 924 mil pesos. Quiero decirles que esta es una obra de coinversión con el ayuntamiento. Él está haciendo una aportación de 603 mil pesos. El gobierno del Estado está invirtiendo 2 millones 13 mil pesos en la infraestructura y 308 mil pesos en el equipamiento. Por lo tanto, en total estamos hablando de 2 millones 924 mil pesos para la construcción, de la rehabilitación y ampliación de este centro de salud. Y también, por supuesto, estaremos ahí en tres meses máximo para poder inaugurarlo. También me da mucho gusto, el día de hoy, poder entregar fertilizante bajo el programa de Abonando el Futuro del Campo Poblano. Y en este sentido agradezco a Franz Alejo, muchas gracias Presidente Municipal de Xochipulco, muchas gracias porque el señor Presidente Municipal hizo una aportación peso a peso con el gobierno del Estado para entregar hoy fertilizante a los productores. En total estamos hablando de 120 mil pesos. Muchas gracias Presidente. Así mismo, le quiero agradecer a David Huerta, Presidente Municipal de TPEACA, en donde también bajo el mismo esquema, peso a peso, estamos entregando 1 millón 700 mil pesos a productores de TPEACA. Gracias, señor Presidente, por esa inversión que se realiza. Y por último, también agradecer a Óscar Paula, muchas gracias, señor Presidente Municipal de Coetzalán, 800 mil pesos que estamos coinvirtiendo a favor de los productores del Campo Poblano. Y les quiero recordar a los señores Presidentes Municipales que hay otro programa en el cual no participan los ayuntamientos, participa el gobierno federal a través de INIFED y participa el gobierno del Estado. Es peso a peso, pero entre el Estado y el municipio. Y lo que hemos hecho es canalizar esas obras a los municipios que más invierten en el peso a peso con el Estado. Es decir, queremos copetearles la inversión a los presidentes municipales, por lo cual nunca acaba siendo peso a peso, porque siempre en su municipio llegan otras obras donde hay recurso federal y estatal. Justamente estábamos viendo en el camino hacia acá que estamos hablando de más de 200 millones de pesos que se van a invertir bajo ese programa. ¡Gracias!